La triste sección humilla a un policía, humilla a un soldado, humilla a un marino. Vamos a ver esto que ocurrió en Tabasco. Tres hombres amenazaron con un machete a dos agentes municipales de Paraíso, Paraíso, Tabasco. Golpearon a uno de ellos, los oficiales estaban tratando de localizar, estaban en un operativo para dar con un vehículo robado. En el operativo detuvieron al coche y las personas que iban a bordo también las detuvieron, pero pasó lo de costumbre. ¡Jálale! ¡Jálale el tiro! ¡Jálale el tiro! ¡Jálale! 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 ¡No te pierdas mucho huevo! ¡Jálale! ¡Encapuchado! ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Tómale foto! ¡Ah! ¡No te mueres el pueblo! ¡Gato! ¡Alma, tío! ¡Alma, tío! ¡Alma, tío! ¿Y ese gordo quién es? ¿Quién ese gordo, tío? ¡Jálale! 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 Una imagen más. Estos hechos son del viernes. La Fiscalía General de Tabasco informó a Imagen Noticias que los policías municipales no presentaron denuncia por estos hechos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.